Déjame platicarte, a ella la conocí por Face, ¿sí? O ya, viequis chava, porque siempre en el Face me ponen, Maderito, hazme un hijo, y cosas así. Y luego, ya, en serio, yo ya, y en una de esas, ya, salí con ella, ya el segundo día, ¿cómo se llama? Ya éramos novios, pero todavía no hemos hecho hijos.